Se queda en prisión excandidata a alcaldesa de Tizayuca, Mariana L. M. es regidora y excandidata del Partido del Trabajo, PT, a la presidencia municipal de Tizayuca, fue vinculada a proceso por el presunto delito de extorsión agravada, luego de que elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, USS, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, presentaran datos de prueba que la involucran en un ilícito. De acuerdo con el agente del Ministerio Público, la mujer habría acudido a un domicilio el pasado 29 de agosto de 2024 ubicado en el fraccionamiento Las Plazas de Tizayuca donde la víctima, de iniciales PGH, fue amenazada con un arma de fuego para realizar una transferencia electrónica bancaria, para lo cual se negó a realizar, y ante la actitud de la víctima, la presunta le arrebató el dispositivo móvil y realizó una transferencia por la cantidad de 20 mil pesos. Acto seguido, la exregidora y otra persona obligaron a la víctima a firmar un documento de crédito, mejor conocido como pagaré, por la suma de 25 mil pesos y también se le exigió el pago del dinero, que supuestamente avalaba el documento. Un juez de control del Distrito Judicial de Tizayuca le dictó el auto de vinculación a proceso y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Gracias. Gracias. Gracias.